La tortuga boca prisa tiene su manera de caminar. En su segunda jornada, el fácil continúa su viaje por el tiempo y lo hace con sus espectadores más diminutos y más exigentes. ¡Para que la vuelta! Sí, mira, perdona. Tienes razón. Ellas, un punto curioso, repiten este año en el festival y utilizan la magia de la palabra contada para que los niños conozcan y, por qué no, también para que los adultos recuerden, por ejemplo, el origen de la Universidad de Salamanca, que a pesar de conservarse tan joven, tiene ya 800 años. Estoy pensando que si sabe viajar al pasado de la universidad... El espectáculo se llama Cuentos Clandestinos y, por eso, ha tenido lugar en un sitio secreto que solo ellos conocen. Así que... ¡Chsss! Pero si algo marcó la tarde del festival, fueron los distintos escenarios para conciertos que mezclaban sus estructuras metálicas con la piedra imponente del conjunto histórico de la ciudad. Eso sí, ambas mojadas por la lluvia, que tampoco quería perderse la completa programación del fácil. Agua y público convivieron sin problemas para disfrutar del cuarteto canario Texcoco que consiguió hacer vibrar a todos los que se acercaron al patio chico con un sonido setentero y que ellos se enriquecen con el rock más alternativo de la década de los 90. Y como si de un ring de boxeo se tratase, los Nice Price arrancaron en la Plaza Naya con versiones que hacen imposible fijar los pies en el suelo. El dúo dinámico, oasis, Steppenwolf... Generaciones que giran y saltan, que comparten recuerdos sonoros y que asimilan las nuevas tendencias. Pero la tormenta eléctrica fue más fuerte que las ganas de empaparse de música. Otros conciertos previstos, como el Canijo de Jerez, la Gartijanik, Les Castizos y Paradise Phantoms se suspendieron y hubo que guardar los pasaportes fácil para la jornada siguiente, porque el viaje no para aquí. Y el espectáculo continúa hasta el domingo.